Sabroso Y en especial para las señoritas Para todas las doñas que quieren vivir su vida Y pueden hacerlo Para ti señora Olélela Olélela Señora No se piense retirar Señora Eres joven para amar Señora Y puede dar todo su amor Señora 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 Con los frutos de la primavera Adelante En su altura En su febrero Señora 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 Oh Olélela Olélela Señora 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 En su piel renace un amor Señora Señora Eres joven para amar Señora Y puede dar todo su amor Señora 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Rosa, señora ¡Gracias! Señora 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 Mi hermanito acabaron de hacer esto de primera vista pero para todos lo veo con el papi a donde está ven acá, ven acá y Lucho Lucho delgado a París te quiero gracias Roberto gracias Roberto Después viene, en esta linda noche les voy a presentar a ustedes a un director musical de Santurce, Puerto Rico, que además de ser un magnífico timbalero, arreglista, está a cargo hace tres años de todo lo que es Andy Montañez en el mundo entero.